Bolivia, Andina ¡Eso, Satanás! 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 ¡Eso! ¡Eso, Satanás! ¡Eso, Satanás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, Satanás! ¡Vamos! ¡Eso, Satanás! 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 Es no salchón Parece que va a llover El cielo está nublado Parece que va a llover Parece que va a llover El cielo está nublado Nos tienen bronca Porque somos de labor Nos tienen bronca Porque somos de la URU ¡Vino! Muy bien, se cansaron Nosotros también, así que ahora sí Vamos a hacer una pausa en la música, amigos Y luego, luego, estamos Con un show más de Bolivia Andina En este día especial, segundo día De matrimonio, nuestros amigos Wilder, Yandira Para ustedes, el cariño de Bolivia Andina Muchísimas gracias por confiar en nosotros Permiso, ya volvemos Lo dejamos en compañía de nuestros grandes amigos De la agrupación internacional Estigma, que se viene Enseguida nomás, permiso Valiendo Música 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 Gracias.